Echa un vistazo, InfamesRP, Miller Atraco a banco con embestida a la poli Quédate hasta donde van al hospital para escuchar todo Vamos a ver ¿Este lo hemos visto? Tapando las salidas, por si acaso Mira, me han pasado además el minuto sasto Ahí viene, ahí viene, ahí viene Un buen 100, un buen 100 Y sigue ¿Para qué sirve un código 100? Si cuando se chocan van a continuar ¿Para qué serviría eso? Adiós No, pero si también iba a hacerles un choque Como ellos hacen, que te mueven el coche y siguen, ¿sabes? Que sale un potra ¿Para ralentizar el vehículo? Sí, pero si vuelve a acelerar y tú has empotrado al coche Y nadie rolea choque ni nada No sé, no sé, no sé Hay un comentario que he dicho Cuando realicen esas acciones que activemos la clave roger Activada, venga, activada Claro, han dicho pues Si no por bueno siempre nos dan, ¿sabes? No, ahora esto es como es La cosa es que no deberían seguir Yo me opinan deberían haber roleado ahí un poco, ¿no? O sea, es que si no Es lo que decís a veces Lo de Fair Play O sea, lo están roleando todo guapo Ahí el código 100 y tal O sea, un... Lo montan de tal manera Que no pueden pasar de ahí Empotras el coche Lo mueves Y tú sigues como si nada La vida real Ese coche, ese deportivo Se habría hecho mierda Con ese choque Buenas noches, TryHardKings Bienvenido a Twitch Gracias por el follow, tío Espero que disfrutes de este streaming ¿Vas a dejar resubido el directo? Sí, Copérnico Cogeré las mejores partes Y las subo Las subo a mi canal de YouTube Cogen Games ¿Vale? Ahí tenéis resubidas Unas cuantas partes Todos los días resubimos ahí una buena parte Capitán, no sé cómo lo ves Pero Corripio ha caído de la meli por gafas Yo creo que puede ir a la pucha Cambiarla y coger una nueva Sí, 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 que vaya Y luego tienen que llevarla No sé qué ano al hospital ¿A dónde vais? Dirección de nuevo al puente Voy a darle chicha a esto ¿Otro código 100? No, este no ha colado No, nada, lo tengo Código 1 Código 1 con el... ¡Uy, va, va! Tiroteo, tiroteo ¿Dónde, dónde? En el camión, en el camión Hacia mí, hacia mí Hay un camión Vale, que uno arresta el que ya tenemos Ahí va Hay que arrestar al sujeto Pero al pavo lo voy a arrestar yo Se lo cargan, ¿no? Tranquilo Vaya jubetón me lleva Sí, la de desto la subiremos, tranquilos La subiremos Ahí va No te cruces, joder Actualízame, Donnie Uno fuera Y ya está, ¿no? Me han dicho que mira hasta que lo llevan al hospital ¿Y qué pasa en el hospital? Eso es Es que muy listo no hay que ser Sí, sí O con el ciclo se cargar tú de... Hasta donde van al hospital para escuchar todo A ver qué dice Ahora, ¿no? Ahora tengo que escuchar Lo tengo que escuchar a partir de ahora, ¿no? A ver si me lo he saltado Que a veces me pasa eso mucho Adelanto un poco Vale Gracias No, 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 no No les perdones ni una gota, ¿eh? Nada A ver, seamos coherentes Todos sufrimos lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora atrás, ahora Todos sufrimos lo mismo Tenemos que ser tolerantes No sé, pero es que... Pero... Es que... No terminan... ¿Aquí? No terminan ninguno de ellos heridos, ¿no? Aquí, adelanto, atraso, adelanto Aquí Retirarle todo Las pollas, tarjetas, todo Aquí, aquí Sí, sí Escuchen, escuchen Pero... Es que... Bueno Dime, dime No, 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 no Escuchen bien ¿Le has esposado a la cama? Diez, cuatro Es esposado Es esposado ¿Le puedo perdonar la cárcel? Que están un poco pesados ¿Ojo? ¿Ojo? Adrián Peleteiro Aparece así Tira 100 bits Sin decir nada Así como quien no quiere la cosa Y continúa con su vida Pero bueno Pero bueno, Adrián Muchísimas gracias por esos 100 bits Pero bueno ¿Cómo ha sido eso? Muchas gracias, tío Bueno, 100 bitazos Así, por toda la cara Como si no fuera nada ¿Pero por qué están pesados? Pues porque es que, a ver Es que llevan muchísimas gafas Y... Sí Y a mí también Cuando me han llevado por delante Llevan gafas No, 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 no No les perdones ni una gota, eh Nada A ver, seamos coherentes Todos sufrimos lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces Que estaban hablando de lo de las gafas Si todos sufrimos lo mismo Tenemos que ser tolerantes Para ambos partes No puede ser No puede ser No puede ser Que tenga un bloqueo montado Y peguen un golpe Y salte el coche volando O sea, eso no lo Eso no se puede admitir Eso es lo que os decía Una cosa son gafas Y otra cosa es que se lo tomen aquí Eso es lo que os decía yo Que para qué pondrás un código 100 Si te lo empotran Y continúan Es que es eso Como el campo para disparar Criticándome por Criticándome Como diciendo que Eh ¿Por qué le he disparado con la escopeta? Y digo Coño Tú estaba yo en marcha en el coche ¿Con qué me voy a defender yo en el coche? Vamos a ver Si a él no gusta abatir a policías Sentados en el asiento del conductor Pues a mí no gusta usar la escopeta Que para algo Eh Se puede usar En ese caso además Ya que nada Se les mete todo Que es para bien Sí, 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 sí A muerte, a muerte Sí, sí, no Es que a mí ya me toca la moral Que se estén quejando Cuando siempre la guaran ¿No? Siempre hay mucha movida, tío Entre policías y malandros En los roles estos Siempre hay movida, tío Siempre A ver Por un lado Siempre lo he dicho Siempre lo digo Que son los roles más complicados De llevar a cabo Son los roles más complicados Con lo cual entiendo Estos cabrón Porque son muy delicados Son muchos detalles Ojo Ojo, Adrián Hola, hola Eres el mejor jugando roleplay Ojo Muchísimas gracias Adrián Periton Por 100 105 bits, eh Has puesto 100 Y luego 5 Así como extra Así como Quien no quiere la cosa Como Voy a poner unos bits Más que antes Ala, 105 Muchísimas gracias No soy el mejor jugando roleplay Me queda muchísimo Puede que sea El mejor comentando roles Porque soy prácticamente El único Soy mejor comentando roles Porque soy el único Eso Eso sí Pero en cuanto venga cualquier otro Me va a superar Eso es lo que hay Pero Pero aquí estamos Muchas gracias De esta forma Yo estoy de su parte Capitán Podemos ser tolerantes A cierto límite Pero no podemos ser Siempre A ver Yo siempre 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 he sido tolerante Con todas estas cosas Siempre Pero hoy Me han tocado la moral No voy a dejarlo pasar Hoy se ha calentado Siempre Terminan igual No Es que Es que lo que digo Que esto pasa un montón de veces Siempre se están quejando De una cosa De otro Que si Que si no sé qué Todo el mundo tiene sus fallos Y en estos roles Tío Pues mira Es como ha pasado Y ya está Es que También es un Entiendo que al final Se acaben quemando Porque pasa mucho esto Hombre rudos con bigotes En la sauna Hombre rudos con bigotes En la sauna De pastillas En la noche Alright Come on Come on Come on Pero bueno Adrián Pleitor Que ha regalado una suscripción A la comunidad Si Porque si A Comarc Se la comió Comarc La La suscripción Pero bueno Muchísimas gracias Hostia Adrián Ha entrado con todo Adrián Aquí al Al streaming Ha entrado con todo O sea Está tirando la casa Por la ventana Es uno que